cómo dibujar una foca fácil con arte jared vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestra foca hacemos un medio círculo de esta manera ahora voy a hacer los ojos hacemos un pequeño óvalo y un circulito dentro rellenamos ahora voy a hacer su nariz hacemos un triángulo al revés de esta forma y aquí voy a hacer la boca vamos a hacer algunos bigoticos recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis voy a hacer aquí el cuerpo hasta este punto para hacer una de sus aletas y aquí voy a hacer la otra vamos a terminar el cuerpo de nuestra foca si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta recordemos que las focas son capaces de nadar grandes distancias y sumergirse a grandes profundidades para capturar su presa un dato interesante es que la foca de wonder puede sumergirse hasta 600 metros bajo el nivel del mar vamos a hacer aquí la parte de su aleta de esta forma ahora lo que voy a hacer es repintar mi dibujo para ultimar detalles y ya hemos terminado nuestra foca fácil espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal